Arctic Monkeys reunió a más de 60 mil personas durante el segundo concierto que ofrecieron en el Foro Sol de la Ciudad de México, superando la expectativa que sus seguidores tenían debido a que no solo interpretaron temas de su más reciente material discográfico, sino que complacieron a sus fans haciendo un recorrido de todo su repertorio, incluyendo sus más exitosas canciones. Sin embargo, cuando el espectáculo llegó a su fin y la audiencia abandonó el recinto, fue víctima de la delincuencia, pues muchas personas han reportado que les fueron sustraídas algunas pertenencias como dinero, carteras y dispositivos móviles. A pesar de que la agrupación británica visitó nuestro país hace poco menos de un año, cuando formó parte del line-up del Corona Capital, la última vez que ofreció un concierto en solitario en México fue en el 2019, por lo que sus fanáticos no cabían de la emoción cuando la banda anunció su regreso a la Ciudad de México. La noticia fue también recibida que anunciaron que no sería una, sino dos fechas en las que pisarían el Foro Sol, recinto al que regresarían cuatro años más tarde. Y aunque sus fans han inundado las redes con comentarios positivos con respecto a el desempeño de la agrupación, no quedaron exentos de vivir un mal sabor de boca luego de que el show diera por terminado y darse cuenta que miles de ellos habían sufrido robos. Espectáculos Noti 13, Katia Plasencia